Les doy mi vida en vida Cuentas claras, amistades largas, visión con maldad sale cara Mi ambición me ha llevado a esta cumbre, delincuencia me ha dado enseñanza El placer de avanzar es mi causa, lujo es placer en las armas El destino me marca los pasos, tan solo piso con talento Fortaleza, poder, lo traigo diabo lejos Experiencia la entrega en los años, al principio inicié con los carros Ahora descuartelo con miradas, con mis manos nunca ha habido fallas Pa' boxear suelto mil descargas, probado ya están en batallas Escorpión así soy con veredos, la herencia tengo de mi viejo Las hembras coñac y así todo tengo Y de tal palo tal astilla donar por bañuelos Soy embajador del medio oeste, conexiones de mucha importancia Estos tan los saben su negocio, yo aprendí las reglas de volada Ahora no le pido nada a nadie, ni todo respetar mis palabras Yo solo arreglo mis problemas, domino en todo lo que yo hago El yeyo y soy líder, chapo y zafa amados Y siga y siga pa' arriba mi compa Jovan y el empresario No necesito ser sanguinario y ganarme todo este respeto Agradezco mucho la confianza a mis aliados y compañeros Mis hermanos parte de la empresa Y un taliban con el nervio de acero Un tío que siempre se espera Presente siempre voy al frente Instinto encendido es tratear moverme Dicen que el tiempo vence murallas Y la vida por vivir se acaba Una cosa si les aseguro Mi leyenda dejaré plasmada Con un cuarto de siglo en mi espalda Y moldeando un futuro que avanza Hoy vivo la gloria en la tierra Les doy mi vida en vida Relatos, pasajes de una mente diestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!